Música Y el día de hoy iniciamos nuestro recorrido por la ruta de la Jimochero y la Chicha de Jora Ello gracias a la sugerencia de turismo de la MPT y por supuesto bajo la atenta mirada de la licenciada Lucy de la Isla Y así llegamos hasta la Campiña de Moche, todos a tomar ubicaciones para poder escuchar la explicación en la Casa del Ají Mochero Donde recibimos la explicación de Don Manuel Fernández Gavilán Música Y luego de la explicación, a un ladito a un ladito, de frente todos a comprar esos exquisitos y exclusivos productos 100% natural, así como el ají mochero, miren, directo de la planta Tenemos el licor de ají mochero, fresquecito También las ricas chocotejas Y el ají mochero, tanto natural Música Como también pulverizado Música En el lugar también producen el maní mochero, de un sabor peculiar También el maíz emblemático, de diversos colores Y también el payar mochero Miren, rico para una sopa Y para que agregues Ají como cancha Música Bien, tomamos unas fotitos y llevamos algunos plantones del ají mochero Como era de esperarse Jalamos unos cuantos manguitos también para el camino Y de paso, nos despedimos también del guardián de Firulais Música Bien, nos subimos a la móvil y emprendimos camino A un lugar muy peculiar Y por supuesto, de un aroma incomparable Así con este rico sol Llegamos, nada más y nada menos que hasta la jarrita Música Tomamos todas nuestras ubicaciones Para poder recibir la explicación De la elaboración de la exquisita Chicha de Jora Música Aquí, Doña Leonor Flores Roja Nos explicó todo el proceso de elaboración Y cuántos premios habría ganado Música Compramos algunos souvenirs En cuanto a las jarritas Potos Y por supuesto, algunos adornos también para la casa Música Y como queríamos sentir la fuerza de los incas No faltaba nada más y nada menos Que probar la exquisita Chicha de Jora Recién hechecita Así es que, salud Bienvenidos a la jarrita Bienvenidos a la jarrita Música 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 Música